Y en La Piloto, ¿qué debe rolar Yolanda Cadena al señor Nervios de Acero, John Lucio, para llegar a ser eso, La Piloto? ¡Corre, video! Eso sí, quiero que sepan que es una oferta bien jugosa y que solo les voy a hacer una vez. Es que la verdad, no me siento nada bien con lo que pasó. Estoy curada de espantos, mija. Toda la vida he tenido que tratar con patanes peor que él. Pues yo sí tengo miedo. Tengo miedo de la oferta que John nos hizo. Lo que importa es que yo te pueda ayudar a que sueños se cumplan. ¿Y a cambio de qué? Eso es lo de menos. Voy a ir a ver lo de la zapata, ¿no? Hay una que le va a tocar bailar con la más fea. Es el momento más feliz de toda mi hija. Pues nada, mire, que ya llegó la plebe, pero no viene sola, viene con una amiga. Esa es Yolanda. Mátala también. Mátala. 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 Mátal. Mátala. Gracias por ver el video.